Vamos allá, soy DJ Pascual y vamos a mover el culo para atrás, ¿vale? Apoyaros en los novios, en los maridos, en las sillas, en las mesas, donde podáis Apoyaros en los primos, donde podáis mover el culo, venga, vamos Pa, 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 mueve su culito, para atrás, para atrás Pa, 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 mueve su culito, para atrás, para atrás Pa, 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 repetimos otra vez Pa, 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 mueve su culito, para atrás, para atrás Pa, pa, mueve su culito, para atrás, para atrás Con la alma de mi padre, hombre, venga Pa, 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 mueve su culito, para atrás, para atrás ¡Sacan todo el mundo los morritos! Sácalo, morrito, pésalo, 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 pésalo ¡Échale los gorros, macho! Sácalo morrito, bésalo, bésalo, sácalo morrito Ay, 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 ay Madre mía, que mal canta prima Apúntate al programa de la voz Tócalos palmitos y no pares de bailar Tócalos palmitos y no pares de gozar Tócalos palmitos y no pares de bailar Tócalos palmitos y no pares de gozar Pícala, 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 pícala Ay, chiriti, chiti, chiti Ay, qué manerío Ay, qué llamando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!